Gente, oh dios mío, me apetece hacer este vídeo y me apetece hacer una locura, eh, porque hoy estoy generoso y quiero ser generoso con todos vosotros, así que damas y caballeros, yo creo que oficialmente voy a regalar, sí, voy a regalar una Nintendo Switch Lite a quien se suscriba a este canal y a quien le dé la campanita, sí, es tan solo eso, o sea, la única forma para realmente conseguir esta Switch Lite que voy a sortear y voy a regalar, es básicamente suscribiéndote a este canal, dándole a la campanita, sí, tengo un software para saber qué gente le da la campanita y quién no, y por último, dejando un comentario, simplemente diciendo, oye, ¿por qué queréis una Switch Lite? Simplemente decidme, oye Alex, quiero una Switch Lite pues por esto o por lo otro, y podéis poner todos los comentarios que queráis, da igual, absolutamente igual, da igual cuántos comentarios pongáis, con tal de que tengan sentido, a mí no me valen comentarios con cosas random, porque eso no, para mí no, 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 tiene que ser argumentado, oye, os quiero una Switch Lite pues porque me gusta, eh, Mario, me gusta Mario, eh, quiero una Switch Lite pues porque me gustan, eh, las cosas Lite, como la Coca-Cola Lite, pues eso, tan solo eso, o sea, simplemente tenéis que suscribiros, dadle a la campanita y dadle a los comentarios, y sortearé la Switch Lite pues para octubre, noviembre, estaré mirando qué fecha exactamente, suscribiros, campanita, eso es, campanita, comentarios, comentarios de por qué queréis una Switch Lite y os la regalo, os iré actualizando a través de mis redes sociales, tenéis mi Twitter ahí abajo, ahí abajo tenéis mi Twitter y ahí podéis seguir y estar al tanto también del sorteo y demás, también si estáis al tanto de este canal pues también estaréis al tanto del sorteo, iré poniendo información acerca del sorteo al final, qué mes daré la consola y qué no, probablemente sea noviembre con el lanzamiento de Pokémon, eh, Espada y Pokémon Escudo, probablemente sea noviembre, pero bueno, oye, eso gente, pues nada, para los que seáis nuevos, por cierto, soy un canal que se dedica principalmente a Nintendo, chiquichicham, y me gusta muchísimo Nintendo, y hago todo relacionado con Nintendo, a veces hago otras cosas que no sean Nintendo, pero bueno, os invito a que miréis mi canal, son opiniones, análisis, impresiones de cosas de Nintendo, y porque me gusta Nintendo, y todo es genial, y noticias, y todo eso, así que eso, ser felices, ser geniales, y recuerden que la vida, gente, es hermosa, chaito, chachos, chaito, chaito. Chau, chau.